Hubo poca jugada de gol, pero hubo una entrega tremenda en el partido, María. Sí, y Peñarol con un hombre de más, no encontró la forma de hacerlo un gol a la gran defensa de Liverpool. Va a sacar la pelota, su opinión por favor, Arce. Gran trabajo defensivo de Liverpool, que se replegó con el hombre de menos que tenía, Peñarol no pudo abrir esa defensa. Acabe recordar que Liverpool jugó bastante tiempo con 10 hombres, Peñarol no pudo hacer notar esa diferencia, quiso atacar, pero se defendió muy bien Liverpool. Avanza a ver Hernández, el cepillo, atención que es muy peligroso, pica el cepillo, señor Hernández. ¡Ay, ay, 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 Hernández, Hernández, Hernández! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol, Abel Hernández! Gran jugada del cepillo González, pelota para Belón Hernández. Entró el delantero, tiró de derecha, infló las manchas junto al posto izquierdo. Y Abel Gol Hernández decreta el tanto que le va a dar el triunfo a Peñarol en este partido y ampliar las finales a dos partidos más. Un golazo de Abel Hernández, propio de un jugador de calidad. Gana Peñarol por no cero y seguramente terminará ganador de este partido. El hombre de los momentos importantes que saca de los pelos a Peñarol en los momentos difíciles. Jugó poco, pero cuando jugó fue decisivo. Abel Hernández le pegó arriba al techo del arco ante la última jugada del partido. Le da el triunfo a Peñarol. Es que si lo dejás un cachón, allí te la manda a guardar. Apareció Abel Hernández de derecha. Infló las mallas, Peñarol quiere finales. ¡Qué es man es, qué es man!